En el tranquilo pueblo de Bucklebury, situado en el corazón de Berkshire, Inglaterra, se está gestando una silenciosa tormenta. Una campaña de carteles ha desatado una ola de vitriolo contra una pareja de empresarios locales que recientemente han tenido que cerrar su establecimiento. Sin embargo, no se trata de unos comerciantes cualquiera, sino nada menos que de Kerel, 68, y Michael Middleton, 73, padres de la duquesa de Cambridge, la princesa Kate, 41. La aparición de los primeros carteles de este tipo hace apenas unos días ha puesto el pueblo patas arriba, y ya han aparecido decenas más en la localidad. Tras 36 años en el negocio, piezas de fiesta de Kerel y Michael Middleton. Los problemas financieros de la caudalada familia Middleton aparecieron por primera vez en los titulares de los medios de comunicación británicos durante el verano, y sus consecuencias no tardaron en hacerse patentes. Kerel y Michael Middleton se vieron obligados a cerrar su negocio, Party Pieces, especializado en decoraciones festivas, tras haber acumulado, al parecer, deudas por valor de unos 3 millones de libras. Para consternación de los acreedores, las deudas de los Middleton incluyen 831.435 libras que debían a la HMRC, Her Majesty's Revenue and Customs, y un préstamo del gobierno. Los carteles pegados en árboles y farolas de todo el pueblo rezan, justicia para los acreedores. Backelbury Party Pieces Holdings Ltd, debe 2,5 millones de libras a sus acreedores, incluidas 831.435 libras a HMRC y un préstamo del gobierno. Sí, amigos, eso es dinero de los contribuyentes. ¿Una solicitud de quiebra? Los suegros del futuro rey están defraudando a sus acreedores, ¡qué vergüenza! Sin embargo, el autor intelectual de esta campaña de carteles sigue siendo desconocido, y los residentes locales están convencidos de que es obra de un forastero. Inusual para el pueblo, la residencia de los Middleton se mantiene unida. La campaña ha conmocionado no solo a la familia de la princesa Kate, sino también a los vecinos. Liam Brown, 37, propietaria de una floristería local, expresó su incredulidad ante la situación, No puedo creer que alguien del pueblo haga esto. Es totalmente atípico para el pueblo. Esta es una buena comunidad en la que todos se ayudan. Los carteles ofensivos dirigidos a los padres de la princesa Kate han sido retirados. Victoria Fullerton, esposa del anterior presidente del consejo parroquial, compartió su sentimiento sobre los carteles y las acciones, mi marido los quitó inmediatamente. Esto no es lo que queremos en nuestro pueblo. Solo puedo suponer que la persona que hizo esto ha perdido dinero con el tiempo y ahora busca venganza, especula un residente. Mientras tanto, el Daily Mail prosigue sus investigaciones, arrojando luz sobre el círculo de antiguos socios comerciales de Kerely y Michael Middleton. Es probable que la información sobre los culpables solo salga a la luz cuando se conozcan a fondo las repercusiones financieras de la quiebra.